Gobernadora, ¿difícil la situación para el Departamento del Meta? Sí, una situación de crisis muy complicada, pero pues la invitación es a todos los metenses a que hoy más que nunca necesitamos ser muy propositivos, muy unidos para enfrentar este difícil momento que nos ha tocado vivir debido a las fuertes lluvias que azotan hoy el Departamento del Meta y también al Departamento de Cundinamarca donde pues ya se han tomado medidas desde el Gobierno Nacional para cerrar de forma indefinida la Vía Bogotá-Villavicencio y esto se toma esta decisión porque lo más importante es la vida de quienes transitamos por la Vía Bogotá-Villavicencio. Tenemos dos alternativas, por Huateque y por otro lado. ¿Qué vamos a hacer sobre este tema? Esas vías están un poco dañadas. ¿Qué tema va a hacer la Gobernación para poder sacar esto adelante? Bueno, primero pues ya le hemos solicitado al Gobierno Nacional es que se hagan las inversiones que se requieren por estas vías que hoy debemos utilizar, que tienen más kilómetros, que es más largo el recorrido, pero es una forma que tenemos para llegar al centro del país y que nos toca hoy empezarlas a utilizar. Esta es la única realidad que tenemos. El Gobierno se ha comprometido con ello, como también a brindar la seguridad tanto por el Ejército y la Policía. Yo invito a todos a tener paciencia, pero estas son las opciones que tenemos. Entonces estamos trabajando en ese sentido. Todas quedan precisamente en la jurisdicción de Cundinamarca y también de Boyacá, cosa que el Gobierno Departamental no puede hacer inversiones allí. Y si seguimos pidiéndole al Gobierno Nacional es que necesitamos mayor número de vuelos que también ya se vienen efectuando y mayor capacidad de los aviones que están llegando para poner al servicio la pista aérea de API donde ya los militares y el Ministro de Defensa ha dado esa autorización donde podamos utilizar allí vuelos y aviones de mayor capacidad y también podamos hablar de un puente aéreo de carga. Y de esa forma poder disminuir costos para poder tener todos la posibilidad de también utilizar el transporte aéreo en este momento. Gobernadora, van a llegar muchos proyectos de Bogotá. ¿Qué van a hacer? Porque va a ser una vuelta muy larga y los insumos se van a encarecer, la gasolina se va a encarecer. ¿Qué se va a hacer? Hoy estamos trabajando y desde el día de ayer presintiendo lo que podía darse y la dificultad que veíamos nosotros que venimos haciendo un seguimiento del corredor vial entre Bogotá y Villavicencio con todos los gremios y el sector productivo de nuestro departamento porque con ellos es que estamos elaborando un documento para seguir pidiéndole al Gobierno Nacional que no solamente Cundinamarca y Guayabetal deben declarar la calamidad sino también el Gobierno Nacional la emergencia. Necesitamos la emergencia social, económica y ambiental para que se tomen mayores medidas, se han tomado unas, pero necesitamos más que queremos exponerlas en ese documento que desde esta mañana a las 8 de la mañana están elaborando los diferentes gremios y sector productivo del departamento junto con funcionarios del Gobierno Departamental. ¿Cierre total hasta cuándo? No sabemos. Difícilmente el Gobierno Central no ha dicho qué va a hacer, qué se va a hacer. Nosotros nos va a tocar aguantar todo este tema. Sí, desafortunadamente sí, esa es la pregunta que yo creo que todos nos hacemos. Cuando se nos informó pues también era la pregunta que yo hacía, pero también me pareció de forma responsable el señor Viceministro decir que no teníamos fecha porque pronto nos dan una fecha, todos nos entusiasmamos y después no se cumple. Creo que hay que enfrentar este momento difícil y la única forma de hacerlo es con el apoyo del Gobierno Nacional y con la unidad de toda la gente del Departamento del Meta. Sí quiero decirles a todos los metenses es que hoy debemos también tener una sola comunicación que sea oficial, que las redes sociales y todos estos medios no causen el daño ni el traumatismo y a veces el pánico que se quieren causar. Aquí tenemos que mantener la calma, la tranquilidad y somos desde el Gobierno Departamental con el Gobierno Nacional los que estaremos informando de primera mano lo que está sucediendo en la vía Bogotá-Villavicencio.